Natalia Torres 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 Natalia yn de distribution, Falzico Definitely aseis yors Saleniario, Natalia tors riesgo, Dr.OK, away общisce, Iana, tus聊, i'n, suыл, trajer el Padre Gundo. alabadlo de las alturas, alabadlo de todos sus ángeles, todas sus criaturas, todo su hueste, alabadlo. Cuando usted tenga pena, alabe al Señor, alabe a Él. Cuando tenga tristeza, gana, que es una canción, y la pena se va a ir, se va a ir. Cuando usted ya está sintiendo al Espíritu Santo, levante su mano. Gracias Señor por lo que está haciendo. Porque no solo venir a cantar, yo no me presento como cantante, sino yo me presento como una adoradora. Que es diferente a ser cantante. Un adorador es aquel que se entrega al Señor en Espíritu y en verdad, y se conecta al minuto de adorarlo, de alabarlo. Y puede sentir su presencia, puede tocar esa fibra que Dios quiere para hacer derramar a mí los cielos. Y que se derrame su presencia en este lugar. A lo mejor usted va a sentir escalofríos, va a sentir mucho calor, va a sentir deseos de llorar. Esa es la presencia de Dios que ya está en este lugar. Y no le cierra la puerta, porque dice, mira que estoy a tu puerta. No la puerta de su corazón, no la puerta de su casa, sino que la puerta de tu corazón. Mira que estoy a la puerta, te estoy golpeando. Si tú me escuchas, ábreme. Y yo entraré a morar. Y haremos una cena ahí. ¿Y usted qué tiene para invitar? ¿Qué tiene para darle a su invitado de hoy? A lo mejor tiene algunos pasitos. Tiene alguna bebida. O solamente tiene la sed de escucharlo. Cierren sus ojos. Y este invitado se llama Espíritu Santo. Díganle, Espíritu Santo. Cierren sus ojos, Espíritu Santo. No escucho, Espíritu Santo. Muéstrame tu rostro. Espíritu Santo. Anhela conocerte. Amén. Espíritu Santo. Señor. Eres el dulce huésped que habita en mi alma. Eres el dulce huésped que habita en mi alma. Te abro la puerta. Te abro la puerta. Eres mi alma. Eres mi alma. ¡Gracias! 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 Y me ha cambiado de él. En estos días cuando estábamos en Argentina de visión, nos tocó ir a unos gargantianos que casualmente se llamaban Sagradas Familias. O sea, nosotras hay graves con Dios y de eso. Y aquel día me recuerdo que canté una canción que dice que grandes tener fe en las cosas pequeñas, que grandes tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Y yo le preguntaba a los ancianos qué cosas pequeñas tenían ellos en su vida. Y me llamó mucha atención una abuelita que dijo un suspiro. Y a qué se le imaginaría pensar en un suspiro, ¿no? Y eso es algo pequeño porque hoy día vivimos y mañana no sabemos. Nuestros días pasan, como dice la Biblia, como un suspiro. Hoy día estamos, mañana no sabemos. Entonces tenemos que prepararnos para el día en que Dios nos llame y que ya ese suspiro no esté ya más dentro nuestro. ¿Y cuántas familias hay aquí presentes? Pensando que este es Sagrada Familia, ¿no? Haciéndole honor a la Sagrada Familia de Nacer. Permiso, voy a beber agua que me da mucho tiempo. Hay muchas cosas que se puede hacer. Quizás aquí hay futuros músicos, gente que es catipista y que no se atreve a ir más allá. Mi ingeniero, yo invito a que tus sueños, porque los sueños que están en pleno en el corazón son los sueños que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y a lo mejor hay sueños que están estancados aquí en Sagrada Familia, que hay sueños estancados en tu familia. Y yo le dije al Señor, después de conocerle esos procesos, los invito a ponerse de pie. Y yo le dije al Señor, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A veces es el Padre pobre de la familia, ¿cierto? Es un Padre un poco desconocido. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero el Espíritu Santo no es muy conocido. ¿Y qué se dice del Espíritu Santo? ¿Qué sabemos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué alguien me diga? Una palabra para identificar al Espíritu Santo. ¿Qué me dice? ¿Cómo? Que nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Qué más? Que es una persona. Y por tanto, como es una persona, ¿qué le pasa a una persona? Una persona tiene sentimientos. Por tanto, se pone alegre y se pone triste. ¿Cuándo el Espíritu Santo se pone alegre? ¿Cuándo el Espíritu Santo se pone alegre? ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando él viene el pueblo reunido ¿Cuándo más está feliz el Espíritu Santo? ¿Y cuándo se pone triste? ¿No escucha? ¿Cuándo se pone triste? Cuando nos alejamos de Dios Cuando nosotros pecamos Él se pone triste Entonces Hay un pariente que hoy día estamos conociendo Pero vamos a decir que se ponga alegre ¿Y por qué él es real? Porque él se puede sentir en una risa suave Muy suave El Espíritu Santo es muy sutil Es como una tela suave Es como las mariposas ¿Ustedes ven como las mariposas vuelan? Un volante ligero Muy suave Es hermosa El Espíritu Santo No es que sea una balona Dijimos que es una persona Se mueve muy Suavemente Es muy Da usted Él no va a donde no lo invita Así que Vamos a tratar el Espíritu Santo Que es el que cambió mi vida Yo no sé cuántos de ustedes El Espíritu Santo le cambia la vida Por lo menos una mía La cambió completamente mejor Transformó mi familia Me ha dado vida Me ha dado alegría Me ha dado este talento Este don De poder evangelizar Y anunciarle a los pueblos que le creen 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 El Espíritu Santo 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 Señor, yo vine aquí, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí, Señor. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí, Señor, yo vine aquí. usted ya va a decir estas palabras tú no tienes culpa de la cara que tiene ¿le dijo? sí ahora usted me dice pero sí tienes culpa de la cara que pones ¿qué cara ha traído hoy día? una cara de tristeza, de alegría es decir es decir que tenemos el rostro que Dios hizo que tuviéramos y nosotros no tenemos culpa a lo mejor algunos sí se aceptan y otros no se aceptan pero sí tenemos culpa de andar tristes, de andar cabisbajos amargados por aquí mi hermana me decía que ella al principio le chocaba eso de que ella siempre andaba alegre y la gente eso le caía mal y al chileno tiene que cambiar Dios nos ha mandado a nuestra nación muchos extranjeros entre ellos brasileños un abrazo un aplauso a nuestra nación nos cayó no sé si hablan todos los días pero ellos han venido y ellos tenemos alegría la alegría que a nosotros como chilenos nos falta entonces como estamos de bien esto va a ser el gesto ¿ya? cuando yo diga que suba la alabanza las manos van a subir hacia arriba ¿ya? y cuando yo diga que baje la bendición baja mucha baja que suba la alabanza que baje la bendición y cuando dice que pase por aquí que pase por allá que baje la bendición ¿fácil? sí ¿te voy a hacer como es? a ver que suba la alabanza que baje la bendición que suba la alabanza que baje la bendición que pase por aquí que pase por allá y que baje la bendición a ver a ver si los niños pasan adelante se ponen ahí y me ayudan sin miedo de una mierda a ver si los niños se alaban que suba la alabanza que baje la bendición que suba la alabanza que baje la bendición que baje la bendición que baje la bendición que suba la alabanza que baje la bendición 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 ¡Gracias! 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 Fiej illuminated! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡S ROBERT AHoER! ¡T이라 농a lasSD! ¡ portal forsk… ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Párense, párense! Que se denuncia y que mañana... que salgan bien católicos, católicos aqui y bien... con el orgullo de ser católicos, así... todo bien... Siguiente, bien... Hagan... Siguiente, Siguiente, Siguiente... Siguiente, salganse... Haganse hacia el pasillo y avancen a cera. ¡Siguiente, está bien! ¡No están bien! Si Dios no va a ser una fiesta, hoy día es el último día y porque hoy es sábado. Oye, gracias. Hoy día es sábado. ¿Qué está bien? ¿Sí? ¿No es porque no lo sabe? Cierto, ¿ya? ¿El 11? ¿Pueden ir? ¿Sí? ¿Pueden ir? Los niños, vengan a los niños. ¿Dónde están los niños? Aquí. Es único, dejad que los niños vengan a mí. ¿Ya? Hay que sumar la razón. Porque todos somos niños. Lo que pasa es que tenemos cubiertos de un lado. ¿Sí? ¿Por qué no hay que estar diciendo? A la sombra de Pedro se salan... ¡Gracias! 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 Ni tampoco Pedro Tienen No leerá la sombra Ni abogó Y Pedro ¿Qué clase fue? ¿Qué era? ¿Qué dice la palabra que era? Es un espíritu de las cosas ¿Pero por qué? Pedro Tenía Tenía Espíritu del nace Y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.